Confunden al uno con el otro, que esto no tiene ningún sentido. A él conmigo no, pero a mí con él sí. A mí me llaman muchas veces, hombre, José Mota. Te juro que Santiago, el amiguete, dice, amiguete, eres como Pepe Villola, pero soy con pelo. Siempre me lo dice, pero bueno, ¿dónde has visto parecido? Y hoy Richie, mi amigo Richie, me lo ha recalcado, dice, sois iguales. ¿Has visto fotos? No, poneros juntos los dos un momento, a ver. A ver. No tenemos nada que ver. Y a mí, ¿por qué me llaman Mota muchas veces? ¿Por qué te llaman Mota? No lo sé. Por lo pequeño que eres, igual que yo. Vestimos en prenatal los dos. Vestimos en prenatal los dos. Vestimos en prenatal los dos.